Los siguientes aparatos, esto favorece el que Silvia, que no ha tenido ningún fallo, pueda tener opción a continuar en competición. Pues la nota de Sonia ha sido de 9.40, previo a resta de ese medio punto por la caída, con lo cual hubiera alcanzado el 9.90 que obtuvo ayer. Está Maya Ristova de Bulgaria, Ristova que consiguió 9.35 en paralelas, también falló.